Bueno, básicamente podemos encontrar tres tipos de llantas que se refieren específicamente al labrado y al uso que se le va a dar. Hablamos de una que es la más usual, la que se venden más cantidad, que serían las llantas referencias HT especiales para transitar en vías pavimentales. Y genera muy buen agarre. Existe otra llave, llevémosla al otro extremo, que serían las llantas para terrenos 4x4 off-road y serían las MT, específicamente MT Smart Terrain y básicamente se caracterizan porque tienen mucho taco que genera buena adherencia en terrenos de, llamémoslo así, terreno blando. Y tenemos finalmente unas llantas intermedias, que serían las AT, que traduce All Terrain, que aplica para los dos tipos de terreno. Para carretera genera muy buen agarre y tienen algo de taco para básicamente terreno destapado. Entonces, tienen las dos funciones. Bueno, básicamente para condiciones off-road es fundamental la presión de las llantas, porque si la llanta está demasiado inflada, la superficie de contacto tiende a volverse circular, minimizándose el área de contacto. Entonces, la presión debe ser fundamental. A menos presión, se incrementa la superficie de contacto y se puede generar mejor agarre. Entonces, por ejemplo, transitar en arena, la idea es bajar la presión de inflado de las llantas, aumentamos el área de contacto y se mejora muchísimo la superficie de tracción. Entonces, hay que estar muy pendientes de la presión de inflado para transitar exitosamente diferentes tipos de terreno. Bueno, incluso una llanta que usualmente está en carretera a 30, 35 libras, se puede bajar a 10, 15 libras de presión. Entonces, casi el 50% se puede bajar y exponencialmente se incrementa el área de contacto con el terreno. Una llanta MT, por ejemplo, de una carretera pavimentada húmeda, pues realmente el área de contacto es mínimo porque sumaríamos el área de contacto de los tacos, no el ancho completo de la llanta. Entonces, básicamente, eso se traduce como a una llanta del ancho de una bicicleta. Entonces, ese tipo de terreno de llantas es muy bueno para barro, para arena, pero en carretera pavimentada no es apropiada y puede generar un riesgo, un peligro.